Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo Dice, ese es tonto, dice Eso me lo decía hace un ratito Bueno, una persona que precisamente no tiene ni un pelo de tonto Por lo cual, digamos que me extrañó Que, bueno, con ese, digamos, aire de aseverar y de Bueno, señalar a otra persona como tonto, pues eso Me hizo incluso reír En realidad, mirando, digamos, el significado que le dan, digamos, los expertos en lengua y demás A la palabra tonto, pues significa un poco eso Ignorante, con poco conocimiento, con nulo conocimiento Luego hay muchos sinónimos Pero en realidad, un poco va por ahí el tema Entonces, ¿qué pasa? Que es prácticamente imposible Que, digamos, una persona sea tonto a nivel general Porque quizá puedes ser un ignorante en una cosa o en varias Pero quizá no seas un ignorante en otras muchas O sea, no seas tonto en otras muchas ¿Qué pasa? Que la mayoría de las personas solemos utilizar la palabra tonto Digamos, bueno, la verdad que un poco a la ligera Pero sí que algunas veces, bueno, tiene, digamos, un significado un poco distinto A esa ignorancia Me refiero un poco a esa, digamos, definición O esa palabra que se suele decir de tonto malicioso Tonto malo Por aquí, por mi tierra, por decirlo de alguna manera Solemos decir que tonto con mala leche Sí, o sea, aquella persona que, bueno, al parecer su corta o casi nula inteligencia Esa que lo hacen tonto Bueno, pues lo que no lo hace tonto Esa poquita inteligencia que tienen Lo usan para hacer daño Para engañar, para mentir Para tergiversar Para... Esas personas que sacan de quicio Bueno, prácticamente a todos los que se van encontrando En el camino en su vida Por decirlo de alguna manera Ya sabéis Como decimos también por aquí Por, digamos, por mi tierra Por decirlo de alguna manera Por la mancha Hay tontos que tontos nacen Hay tontos que tontos son Y hay tontos que hacen A los que tontos no son Un poco Unas palabras que reflejan Quizá A gran parte de la sociedad de hoy en día Como decía Groucho Marx ¿A quién vais a creer? ¿A mí? ¿O a vuestros propios ojos? Pues eso Esta sociedad cree más A muchos tontos Que quieren hacer tontos a los demás A muchos niveles Por ejemplo Daros cuenta Que hoy La sociedad Se, digamos Identifica con Por ejemplo Con muchos factores Con un factor político Un factor deportivo Un factor de... A muchos niveles Por ejemplo Con todo esto de... Eso Las identidades de género Unos se identifican con una cosa Otro Otra Pero en realidad Quizá Eso Muchos con los que Se identifica la gente Simplemente son Esos tontos Que quieren hacer tontos A los demás Daros cuenta Que muchas personas En realidad Lo que repiten como loros Es lo que dicen Bueno Un poco Los suyos Por decirlo de alguna manera Que está viendo un partido de fútbol Pues Lo que dice Bueno A favor de su equipo O el como inventarista De su equipo Esa es la realidad Eso No Crea sus propios ojos Crea los ojos de Ese tonto Que quizá está ahí colocado Bueno Ya sabéis Cada Bando tiene sus Sus ejércitos Sus altavoces Sus Escudos Sus Pues Muchas veces Creo que eso Hay que Mirar La vida Con nuestros propios ojos Sentirla con nuestro corazón Como os dije el otro día Un poco como los Hopi Si tú Si tú No Puedes Hacerle a nadie De que vea con tus ojos Camine con tus pies Y eso Sienta con tu corazón Pues eso Te lo tienes que aplicar a ti Eso No oigas con los Oídos de los demás No Sientas con el corazón De los demás No Veas con los ojos De los demás No te creas todo lo que Te dicen Digamos Los medios De tu Eso De los tuyos Por decirlo de alguna manera Eh Creo que En este capítulo Del que estamos hablando Está La cosa más o menos clara O sea Hoy en día Hay muchísima gente Que por un factor U otro Por interés Por bueno Porque es su oficio Por decirlo de alguna manera Muchos de los llamados Bueno Se dicen periodistas Pero que lo único que hacen Es eso Mentir Tergiversar O sea Eso no lo podemos encontrar Como os he empezado hablando A nivel de Lo que te rodea Personas que te rodean Quizás simplemente Hay que alejarse Eso De los cantos de sirena De De los tontos Que te quieren hacer tonto O de los tontos Con mala leche Que te encuentras En tu camino Alejarte A todos los niveles No simplemente De eso En el espacio Sino a nivel Sobre todo eso De atención De Hay que tener muy claro Que Para ser Digamos Un ser Humano O como nos queramos llamar Porque para mí Eso El ser humano Es mucho más grande De lo que Eso refleja Un espejo Simplemente eso Un animal Quizás vestido Pero ya digo Que Es lo que podemos hacer Por nosotros mismos Mejor que Ver la vida Con nuestros ojos Caminar con nuestros pies Siguiendo a nuestro corazón A nuestra inteligencia A lo que podemos discernir Sin hacer caso Como si fuera palabra de Como luego se dice Palabra de rey Cualquier cosa que dicen Con esos Con los que nos hemos identificado Quizás para No sentirnos solos No decir Bueno es que yo no soy de ninguno Pues bueno Como luego se dice Más vale Quizás estar solo Que mal acompañado Que pertenecer a un grupo Que lo que te hace es Separarte de todos los demás O eres de ellos Con sus reglas Con sus verdades O eso O estás solo Estás con unos Estás con otros Quizás Podemos estar con todos Si todos Si todos dejamos de Oír cantos de sirenas De los que nos quieren separar Ya digo Hay miles O millones de formas En las que nos separan Desde la que empieza por Lo que siente Nuestro corazón Y lo que siente Eso Nuestro oído Las órdenes que Nos dan Los que dicen Que son nuestros O los impulsos Que nos da nuestro corazón Esos que quizás Nos hacen ver el mundo Con empatía En lugar de con Interés Con eso Filtros Con todo lo que no sea De nuestro color Lleve nuestra camiseta Defienda nuestra Eso Verdad O al menos Esa que Creemos Ya sabéis Unos u otros Ya digo que Como decía Groucho Marx A quien vas a escuchar A mi Que te estoy diciendo esto O a tu corazón Ya sabéis Cada uno elegimos Estamos en un mundo En el que quizás Las posibilidades Son Todas A cada paso A cada momento Nosotros elegimos Y Escogemos Las posibilidades Reales O sea El universo Infinito De las posibilidades Que se abren Ante Nosotros O simplemente A las que nos limitan Esos tontos Con mala leche Esos tontos Que nos quieren hacer Tontos También a nosotros Por decirlo De alguna manera Ya digo que Hay muchas formas De mirar esto Por ejemplo Muchos Sobre todo Gente joven Muchas veces Me refiere A pie de calle Por decirlo De alguna manera Y demás Que muchas veces Personajes de estos Que están por ejemplo En la discoteca En un carito Por ahí Han salido A echar algo Lo que se suele hacer Y muchas veces Pues bueno Das con un tonto De esos Que no hacen Nada más Que querer molestarte Nada más Que Pinchar Nada más Que A ver si busca pelea A ver si busca Riña Siempre le suelo decir Igual A casi todos Que si me lo hubieran Preguntado Eso De que yo era joven Pues Quizá les habría dicho Pues Le pones Le pegas dos puñetados Y se acabó Hoy en día Con eso Con la experiencia Que me ha dado los años Sé que la violencia Lo único que engendra Es eso Un demonio dentro de ti Y Que lo mejor Es simplemente eso Alejarse Me digo Tanto en el espacio Como En la atención Todo lo que se pueda Hay muchos medios Si una persona ya Te molesta demasiado Ya sabéis que Bueno Hay que apoyarse Un poquito En las leyes Y en lo esto Aunque bueno No sean todos Lo perfectas Que Todos queramos Pues Bueno Un poco Está ahí donde Tenemos que acudir Intentar Si la solución No está en Eso Querer alejarte Ya digo Como me dicen Muchos jovencitos Que es que no Es que te vas Y va detrás de ti Que quiere riña Que quiere pelea Y que haces Y te da Y que haces Supongo que También como Os mencioné También en ese vídeo En un vídeo No recuerdo En cual fue Pues eso Que Aunque seas Animalista Aunque seas incluso Eso Eso Vegano Protector de todos Los animales Si tienes una escopeta Y ves que un león Va hacia ti Con intención De comerte Pues Bueno Quizá Antes de que el león Te coma Tendrás que acabar Con él Ya sabéis Por decirlo De alguna manera Pero ya os digo Son simplemente Formas de Querer Interpretar Lo que nos vamos Encontrando en el camino Pero eso Siguiendo a nuestro propio corazón Siguiendo Lo que De verdad Somos Lo que nos dice Nuestro corazón Es lo que somos Y luego Evidentemente Está la mente Que es la que nos hace Quizá actuar La mayoría de las veces En contra Eso De nuestro corazón Ver Y vivir Y vivir Las circunstancias Que nos encontramos En el camino Eso De una forma distinta A la que quizá Desde hace mucho 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 Tiempo Unos tontos Con mala leche O unos tontos Eso Que quieren Hacer tontos A los demás Eso llevan Haciendo Quizá Educándonos En una Sociedad Que tiene mucho Por mejorar Pero que dicen Que es La que hay que tener Es la que Cumple Digamos Las normas Las reglas Eso Que quizá Impusieron hace mucho tiempo Unos tontos Ya sabéis Por decirlo de alguna manera Y bueno muchachos Yo creo que ya no me lío más Hace unos apuntillos Eso Sobre las experiencias Que va teniendo El tío Macapeta En la vida Pues con cualquier cosa Se hace un poquito Un Un apuntillo Que es lo que queda De todo Todas estas historiejas Que eso Os quiere contar El tío Macapeta Porque eso Repitiéndome otra vez A quien va a creer A mi Eso O a tus ojos Vosotros elegís muchachos Ya sabéis Somos uno Soy otro tú